¡Suscríbete al canal! Hola Armando, ¿cómo te va? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andás? Sí, Arce TV. Se nos habían ocurrido dos posibilidades de cambiar el título. Ponerle Arce TV Internacional. Pero yo tenía miedo de quemarlo, ¿viste? Vamos a dejar así. Y el otro, Arce TV, el sueño continúa. Por este sueño que estamos viviendo de jugar las copas. Que algunos allá en mayo del 2002 decían y Arsenal ahora está en primera y puede llegar a las copas. Los otros se reían, pero esto llegó muy rápido. Fíjate que en este ciclo, el año pasado, nosotros elogiábamos la actuación de Quilmes, de Banfield y de Arsenal en el primer torneo, en la apertura. Y decíamos lo destacado de Arsenal, de Quilmes y de Banfield. Y finalmente llegaron a las copas. Los tres clubes del sur, supuestamente no los más poderosos a la sombra de Racing y de Independiente, están en esa distancia de la Copa Sudamericana y Quilmes y Banfield la siguen con la Copa Libertadores. Si tengamos en cuenta una cosa. Arsenal tuvo un paso de jugar también a los Libertadores. No lo dejemos de lado. Se escapó por un poquito la posibilidad. Esa es la última fecha. Y vos sabés que, reflexionando de la época en la que Arsenal empezó a competir en los torneos de la AFA, allá por 1961-62, Arsenal de entrada, en sus campañas, siempre estuvo acostumbrado a pelear en lo más alto de la tabla. Si en aficionados peleaban lo más alto, en la C pasó lo mismo, en la B hasta el año 71 pasó lo mismo. Y en el Nacional, no fue así de entrada, pero luego, en la época de Blanco, estuvo rozando el ascenso constantemente. ¿Por qué en Primera División tenía que ser distinto? Yo siempre sostengo que los campeonatos son todos iguales, casi siempre con 20 equipos, y por más que sea el Nacional, la veo primera, si el equipo está acostumbrado a jugar siempre en los primeros puestos, casi, casi te diría que la obligación es pelear en los primeros puestos. Sí, y aparte, si vos leés las formaciones de los equipos grandes, grandes entre comillas, ¿no? Grandes me parece que ahora hay dos, nada más. Y ves la de Arsenal, me parece que no estamos lejos de nadie, o sea, algunos pueden tener un poco más de plantel, pero juegan otros, nada más. Cuando hablo de obligación, supuestamente es una obligación entre comillas, ¿no? Nadie va a matar a nadie para que Arsenal esté segundo, tercero, cuarto en la tabla. Siempre mantengamos la humildad, pero, por supuesto, si el club siempre peleó en los primeros lugares, desde su fundación, a pelear en los primeros lugares, también en primera y en la copa. Le voy a dar la bienvenida a Raúl Mayor y a Mercedes Cabezas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me quería enganchar con esto que decía de pelear en los primeros lugares. Y me parece que Arsenal está para seguir más todavía en esta copa sudamericana. Los rivales que vienen son accesibles. Y yo tengo mucha esperanza de llegar a las finales. Lo habíamos dicho en los primeros programas que hicimos por... ¿Aquí? Por este canal. Sí, por este canal habíamos dicho que estábamos en condiciones de pelear algún puesto para las copas. Llegamos, las Libertadores quedamos afuera, ahí a un paso, y creo que vamos a seguir adelante. Sí, Raúl, lo que recién compartíamos con Armando, ¿no? Lo sabido de Arsenal peleando en los primeros puestos. Pero, como decía recién, le quiero dar también la bienvenida a Mercedes. Hola, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo te va Armando? Audiencia, bien. Contenta por los resultados obtenidos hasta ahora. Estoy haciendo una campaña magnífica. Incluso la reserva que el año pasado estaba haciendo una campaña bastante pobre. Este año mejoró muchísimo. Iba primero hasta la última fecha, ya vamos a comentar bien. También ahora perdió el lugar con gimnasia, pero sigo a un punto ahí, a un paso nada más. Y antes de ir a la primera tanda, Armando, te quería destacar algo. Esto es una pequeña pálida. Un presidente o ex-presidente de un club poderoso de la zona, que estuvo haciendo declaraciones luego de salir de su internación en un instituto neuropsiquiátrico, y justo lo enganché un día hablando en el programa de Mariano Kloff de radio y queriendo liquidar directamente, no sé si era a Arsenal o a Quilmes o a los dos juntos. Ese presidente que hace dos meses decía que para que su equipo se salve del descenso, tuvo que comprar y acomodar los referis para salir campeón, en el programa de radio dijo miles de barbaridades contra Arsenal o contra Quilmes, porque no dijo quién era de los dos, dice un equipo de la zona sur, que está pasando un muy buen momento en primera, de 22 partidos en el torneo nacional, 21 lo dirigieron los árbitros de la misma asociación. Yo le quiero decir que si lo dijo por Arsenal, Arsenal de 21 partidos o 22, en el nacional ganó 18 por goleada de local o de visitante. Sí, primero si empezó a hablar que termine de hablar y que diga todo lo que sabe. Claro. Eso sería una manera de empezar a purificar el fútbol, y del fútbol podemos pasar a la política, podemos... Exactamente. Pero empecemos por el fútbol, que hable, que diga, y vamos a decir el nombre. Seguro. No, no, está bien, está bien. No, 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 no lo diga. De un club poderoso de la zona, muy exitoso el club, el presidente estuvo... ¿Conoce esos fechos y manes que conocen? Parece que sí. Si lo dijo por Quilmes, le recordamos que Quilmes perdió casi 10 finales antes de ascender a la primera, y si lo dijo que hubo que acomodar en la última fecha algo delirante, digno de quien lo dijo, porque si está en tratamiento psiquiátrico, dijo que en la última fecha hubo que acomodar los 10 resultados para que el equipo entre a la Copa, si lo dijo por Arsenal o por Quilmes, me parece que es una fantasía muy grande pensar que tenés que acomodar 10 resultados para que un equipo entre a la Copa. Dijo que en una cancha hubo que anular goles, en otra con validar tiros libres, que anular... Algo disparatado, ¿no? Bueno, que termine de definir todo eso y tenemos que pasar. Exactamente, Armando. Como dijimos, Quilmes, Banfield, Arsenal, los tres con un mérito muy grande jugando competencias sudamericanas. Y el señor este, que según él, lo dijo él, tuvo que comprar referis para que su equipo no se vaya al descenso, que siga pensando lo que quiera. Vamos a la primera tanda y luego seguimos con Arce TV.